anteriormente en cevichurros show el detalle aquí es conseguir quien me ayude ya falta como unos 15 20 minutos para que el cristian hace 30 minutos me marcó yo sí que ocupaba que le hiciera un favor que le ayudara a hacerle una bromita al cristian la cual consiste en pintar el carro el manchado amigos pues ni canso de grabar ni nada que rollo amigos que rollo espero que estén todos muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo de sus amigos cevichurros show una disculpa si no empezamos o si no empiezo el vídeo como normalmente lo empezamos como normalmente hacemos la intro pero lo que pasa que estoy un poquito molesto porque un poquito no más poquito entre molesto y desorientado porque no me explico por qué porque me hicieron esto pues porque le hicieron esto a mi carro lo que pasa que el día de ayer me encontré con una sorpresa está en la casa del jossi y al salir me encontré con una sorpresa de que mi carro estaba todo pintado sigue todo pintado no lo he lavado no sé si se le va a caer la pintura no sé si se va a poder limpiar porque ya le tallé con un trapo mojado machín le puse la manguera presión y todo y no se le cayó entonces aquí ando por las calles siendo la la burla de la gente que mire el carro y un carro de payaso y yo nomás miren qué paso y la gente se queda viendo y se ríen y todo y pues pues aquí vengo ples aquí vengo el carro tiene algunas firmas ahí no estoy 100% seguro pero casi casi un 90 un 90% que fueron los del escuad de la muerte que son tenía la firma de del watsi del ross del paniqui del creo que del chai viene la firma de todos los del escuad aquí entonces pues no voy a no voy a traer mi carro como que dándoles publicidad pues no más porque ellos quisieron poner su nombre y lo que voy a hacer aquí voy para su casa voy a averiguar ese dato porque esto no se puede quedar así o sea teníamos rato que no nos hacíamos broma ni nada de eso y ellos empezaron decidieron empezar con mi carro bueno no es mi ni mi carro es el carro de la chule plebe la chule si se molestó ahí porque el día de ayer fue cuando hicieron eso entonces el día de ayer nosotros teníamos cosas que hacer teníamos que ir a la graduación de de uno de mis hijos a la escuela y así nos fuimos en el carro entonces pues ya se imaginarán ustedes no y pues nada pues ahorita aquí vamos a averiguar eso que sí qué rollo que si quieren guerra guerra van a tener ustedes saben que el que se mete con sevichurros pues no sé quién se mete así entonces pues le voy a hablar al jossi para que me acompañe porque pues ayer estaba él ahí ayer estaba el jossi y conmigo cuando bueno yo estaba en su casa cuando cuando vimos todo ese show cuando salimos y encontramos la sorpresa de cómo está el carro entonces le voy a marcar este güey a ver a ver si me quiere acompañar o si no me aviento el tiro yo solo porque hombre el macho sigan viendo plebe porque esto se va a poner bueno o bueno no sé cómo se vaya a poner no sé si vaya y me salga peor a mí pero de que vamos a averiguar quién hizo esto vamos a averiguar entonces sigan viendo plebe alito marcando al jossi plebe a ver qué rollo a ver si me acompañan para allá para con aquello vato porque son varios son varios es el wats y el ross el miguel axe el niño y el chai son 5 entonces entre los 5 se aventaron este jale de pintarme el carro ustedes se han dado cuenta que habíamos estado en paz no nos habíamos estado metiendo con nadie ellos decidieron empezar con esto entonces ustedes saben que la broma de sevichurro no es en cualquier broma son bromas épicas entonces tienen que aguantar se me que me va a tener que jalar yo solo porque este bueno una eternidad más tarde porque chingado no contesta oye quien habla no está en tu casa a ver simón oye güey te falta mucho oye pues me están cortando el cabello bueno ya terminaron no me están haciendo la pura barba ahorita te están haciendo la barba o sea me están cortando el cabello y la barba oye güey que rollo paso por ti o que para ir para allá con aquello vato con quien güey pues con los plebes güey el carro todavía no lo limpio güey no lo pude limpiar no hombre no lo ha llevado que lo limpio güey no pues si ya lo intenté yo güey con la manguera toda la presión y le tallé ahí machín con un trapo machín con jabón y todo y no se le cayó nada eh güey yo pregunté y me dijo que con gasolina blanca se hacía güey ah pero güey ponle que si se le caiga pero se lo va a caer con todo y la pintura del carro no no güey si quieres yo te ayudo güey pero la neta no se si queda al 100 no pero si se puede no porque es que quiero ir con el que güey porque pues oye si se aventaron esta madre pues pero para que vas güey así deja la cosa ya hombre mejor le hacemos una broma no güey no es que iraguacha ellos se aventaron esta madre y yo la neta no les había hecho nada güey si 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 no les habíamos hecho nada pues o sea es lo que y estoy grabando güey estoy grabando porque la gente sabe que no que estábamos en son de paz pues si si entonces si ellos empezaron la guerra que se arme la trifulca quiero ir a ver quien fue el bueno mandame la ubicación ahorita paso hoy aquí te la vamos a dar güey le da miedo le da miedo pero de que se hace se hace ahorita lo vamos a embroncar para allá también para no ir solo entonces pues sigan viendo porque ahorita esto se va a poner güey aquí está afuera güey ya te miré ahí espérame te falta mucho, todo no termino o que? no pues me están haciendo los armas güey no mames fuera güey como me pintaron la barba te estás maquillando te estás maquillando güey nooo me estás maquillando me estás maquillando a ver güey que están haciendo aquí ustedes o me? con los guaruras de yo si o que? no, 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 no no, no, no 0 bolichi lemon ems lemon ems de todos sabores de todos sabores mmmm eh güey tenemos que ir sobre güey arre jajajajaja y que te ríes? no verga muy misterioso no la que se ríes porque le corto mucho el güey se me mira bien marcada güey es usted la que corta el pelo aquí ya ves ay el poli tenis que? poli tenis violibarre eh? que viene limpia el güey se me mira barba machín güey no me la mareas que me la pintes a mi tu te la pintaste güey? no, 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 no es natural eh? es natural es natural? sí tócamela tócamela el güey se te la pintan de aquí, aquí gritan de también chila aquí ya ves que no tengo pelo aquí vosotros que me pintes el cachete porque no tengo nada jajajajajaja no, con poquito pelo se viene bien negra la barba jajajajajajaja te va a meter al muriado jajajajajaja amigos pues como decidí también cortarme el pelo yo y y para ir bien preparado para allá decidimos hacerle una bromita al poli tenis aquí jajajajaja algo tranqui para que sea como que más entretenido ¿Cómo va el poli tenis? jajajajajajajajajaja aquí su esposa está el cómplice jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj le dije a su esposa, dígale que vengo bien enojado porque me dijo el Watsi que anduvo diciendo unas cosas ahí de nosotros le había mandado un mensaje aquí, le mandó un mensaje, acá le dice, ¿a dónde eres? ah, primero le mandó una foto que aquí estaba el Cristian pues sentado, y ya, ay ese milagro que anda por allá el güey, nos va a invitar a entrevistados dile, dice, y la llena no, pues de hecho vino porque no sé qué platicaste con el Watsi, no sé qué le diría la verdad, él allá, y vino así como molesto, pues como que fue a buscarte a la casa pero ya ves que nunca se oye para allá, para atrás, y pues no sé Richa, ¿qué dijiste o qué rollo? porque pues aquí estás, y no, pues aquí que no sé qué dijiste Richa, pero pues él aquí está molesto, pues ay, que amigo bien molesto y ya, ah, chingues, al contrario, yo no dije nada, al contrario, yo siempre hablo bien de ellos y chingues, no, pues síguele, síguele ahí para que se deje venir ahorita a ver qué dice, sí, sí, la deja venir, sí es que el Politerio, pues el Politerio, bueno, mira, ya fuera de cura el Politerio, pues él nos conoce ya de hace un montón, ¿verdad? de que damos show ahí en el parque y todo eso, y ese güey desde hace mucho y cuando miró que nos, él siempre ha dicho que nos comenzamos a levantar aquí en YouTube él siempre ha dicho así como que, eh güey, yo siempre he querido, yo siempre los he admirado y la fregada, entonces ahorita que le digamos de que, de que está molesto este güey aparte, o sea, conmigo no hay tanto pedo pero con el Christian, entonces así como que se estresa más y no sé si se va a dejar venir pero si se deja venir, grabamos si no, vamos a borrar este clip ya se me había olvidado, güey, lo del carro a la vez y dale con eso ¿qué, qué dijo? ¿qué dijo? hay un pareja que viene y dice que viene un pareja que viene qué dijo, qué dijo es como, al comando la cámara ustedes esconden mía, me pasé esa tarjana me la poné cargando con chica mi güey y ahorita vamos a ponerlo a cargar por eso vengo, porque los mitotes no son buenos los mitotes no son buenos y pues yo te considero un compa o un amigo y una cosa que me dijo que la verdad no yo al principio no le creí, pero aquel güey me dijo no pues si güey, neta pues si de hecho creí para ir con aquel güey a preguntarle que me hiciera de frente, pues yo pensé que me estaba haciendo una blog no, es lo que te iba a decir yo si ustedes piensan que yo dije algo a ustedes vamos a hablar directamente la neta güey, yo soy una de las personas más leales que puedan conocer yo si tengo algo que decirse lo voy a decir a ustedes güey y se me haría muy gacho de mi parte andar con otra persona y cuando yo fui con él pues me preguntó yo estoy temblando a la mesa güey de impotencia de que me digan algo que yo no hice y que no haría nunca pero que dijiste y fue por eso que yo estaba y se lo me preguntó me preguntó que si nos estábamos hablando y le dije yo que la neta si le dije que él era yo era fanático del machín y de ustedes, pues le dije la neta los cevichos siempre han sido inspiraciones y tu, cuando yo empecé en todo eso fue todo y de hecho si le dije unas cosas que hice unos cambios yo en mi canal porque yo si me estaba diciendo en unas cosas le dije, eso si le dije en una cosa no le hice caso fue en el nombre de él nada mas porque yo notaba que el nombre pues ahí me gustaba el politeno pero hasta ahí güey, yo algo de ustedes no le dije que de verdad que me extrañe que me digan eso güey, porque de verdad yo no sé si güey pues la neta del que mas me dijo que hablaste y dije pues con justa razón dije a lo mejor yo si no tiene nada que decir porque pues ahí no he grabado mas con él y todo ese rollo, pero si la neta a mi nunca me ha importado así mi toques que iban de mi pero ya que también de la chula y todo eso pues dije yo güey, que pedo, puedo ir a hablar con este güey porque yo nunca le faltó el respeto a su esposa y tampoco a ti, yo siento que tampoco a ti se van de lo perfecto me mandó la foto que estabas aquí y te dije que viene invitándome a la chula, o sea que yo estaba ganando curas y de verdad güey, yo no o sea, no hablaré de ti, mucho menos de yo si que nos ha ayudado un chino nos ha ayudado tanto güey, o sea al menos si al menos de ti tu sabes que yo siempre los he admirado güey yo la neta no lo sabía güey, y ahorita me digo que güey, déjatele bien, aquí estoy ¿sabes que qué estás haciendo ahí? y ya me digo no güey que el politeno es así, la neta así se me hizo extraña y dije pues ahí vengo y me dejé venir en chica yo le hablé a este güey yo le hablé a este güey porque fui a tu casa y no salió nada apenas vi porque por lo mayor de una vez, pero estuve ahí gritando y dije a lo mejor me equivoqué y ya luego sabía que tenía la aquí que chamela a tu esposa y dije a lo mejor estaría y ya le hablé a este güey y dije pues para que este güey me diga de que se trata, pues este güey sabe me extraña, me extraña de ti no, me extraña me extraña mi de ti güey porque también no creo que a aquel whatsit le gusten los problemas y me haya dicho eso nomás por no, como te digo, si ustedes piensan lo que dicen lo que dicen yo le voy a llevarlo a la clase del whatsit güey y me agarra enfrente de él en frente de él hablamos y para que yo no dije nada ustedes saben que que todo el tiempo que me han invitado me han invitado a grabar a ustedes en bendice y los arros como ustedes voy a decir el simón arro caliente güey porque primero que nada yo no se como me toman a mi si es amistad o otras cosas pero aunque vos te digo como compa pero ya se van dando hablando o así nunca me ha gustado oye ya platicate con el enero ya el chico te esta diciendo que no pues vamos de una vez entonces si güey vamos 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 si quieres vamos la camioneta aquí en el carro este si güey si 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 no 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 si no 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 y no no amigos bueno después de esta temblorina ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Bueno amigos ahora sí, después de esto vamos a ir a... ¿Con quién quieres ir primero? Con el que quede más cerca Bueno, va pues Todas las firmas están ahí del carro y ya dije no, publicidad madre madre Ya sí, ya sí Pero le ama Pero sí, le amo Amigos, bueno, sigan viendo, vámonos Amigos, acabamos de ir ahorita a la casa del Miguel Axe No lo encontramos, de hecho estamos queriendo ir... Estamos, 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 estamos Estamos queriendo ir al Sushi al Palsushi y pues le estoy diciendo a Cristian, marquenlo primero a ver si está ahí y vas y platicar con él y papaya para que se saque de dudas pues Ay, qué machinito, me miro la barba ¿Qué sirve esa madre de pintarse, amigo? Sí ¿Qué onda, güey? Oye, soy el Cristian, güey ¿Qué pasó? De este... ¿Dónde andas, güey? Fui y te busqué a tu casa, pero no, no salió nadie No, pues ya son durangoritos, güey Eh... Oye, güey, lo que pasa es que esta madre la pintura del carro, pues no sé cómo la vamos a hacer, pues y esa madre no se le cae, güey ¿Qué pintura, güey? La pintada que pintaron el carro, mamón ¿Cuándo? ¿Cuándo pintaron el carro? Ayer, güey Ayer, güey Ayer pintaron todo el carro y tenía tu nombre ahí y el de los plebes, el del Ross, el Watsy Eh, güey, yo tengo desde ayer en Madrid a Durango, güey Como quieras te fuiste ¿Por qué esa madre fue ayer? Yo desde la mañana me vine, güey Estaba en juliacantes de ayer Si quieres te manden la ubicación, güey, para que vean que estoy en Durango Sí ¿Y no te comentaron nada los plebes, el Ross, el Watsy, que iban a hacer esa broma? No, yo he hablado con ellos, pero porque vamos a grabar algo el viernes nada más de ahí en el coche pero, pues, ahí en pueblo no sé nada, güey La neta Ah, pues, voy a ir con los plebes, porque Pues, esta madre como que es pintura de aceite, güey Y, y, pues, no sé cómo le voy a hacer, pues, la neta Porque, porque, y te hablo porque, porque en el carro está tu nombre, pues Ah, no, pues, me encargaron a mi amiga y a mi, güey Pero, pues, no, no sé qué ha peido con esa madre Como te digo, yo ni estoy en Cuyacán Ah, pues, ya está Ah, pues, voy a ir a la casa de los plebes, entonces, viste Amigos, pues, así las cosas Eh, en mi relax, no sé si está diciendo la verdad Ya está, pues, güey, gracias O echando mentiras, no sé, la verdad Si anda por Urango este güey Pues, es lo que estoy diciendo aquí Que no sabemos, a ciencia cierta, si de verdad este es Durango o no Dice que él está allá, pues, tal vez sí O hay que decir que se fue de la mañana, pues, ya esa madre Fue como a mediodío Entonces, pues, vamos ahorita a la casa del Chay No vamos a ir al Pansuchi, vamos allá con el Chay Creo que vive ahí en la casa de la madre Watsi, ¿no? Yo no vi con el Watsi Pero no sé cómo llegar yo para allá No, yo sí sé, yo sí, vamos si quieres Pues, amigos, vamos a tener que dar con estos culpables esta vez Y la neta, güey, aclarando una cosa No es que uno no aguante la broma ni nada, güey Pero a lo que voy es que a ellos tenemos rato que no les hacemos ninguna broma Sí, sí, sí Y la neta, la broma esta sí fue manchada Porque es algo como que, pues, se va a tener que pintar el carro otra vez, güey Si no se le quita, se va a tener que pintar otra vez, o no sé qué es lo que se tiene que hacer Y sí está gacho, güey, porque, pues, ¿para qué hacen eso? Pues, ya meterse con las cosas materiales, pues, está gacho Si ellos empezaron a trifulca, desear, güey, no más que aguante Bueno, amigos, sigan viendo este video, porque, pues, tenemos que dar con los responsables Y que salga enojada y que te pegue, que es un fregazo ¿Qué color es, güey? Este es aceite, es esmalte A la vez, güey Arre, pues, vamos, pues ¿A dónde vamos? Con el chai, pues Acá salió, güey Arre, pues, vamos, pues Sigue y se roña la de este, a ver A ver Chai Buenas tardes Venimos buscando el chai Buenas ¿No se encuentra el chai? Sí Sí ¿La parte de quién? ¿Viste? ¿Viste? ¿No muerde? ¿Le hablo? Sí, por favor Sí, por favor, por favor ¿Qué le vas a decir? Porque sí ¿Quién me va a pagar la actitud del chai? Vienes, vienes con toda la actitud de tonta Es que ya vengo yo con esa onda De decirle quién me va a pagar, pues, para saber quién fue Ajá Pero no, a lo mejor no me la cobro, pero... Que no te paguen, pues, no hay pedo ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, chai? ¿Qué roya? ¿Cómo le vamos a hacer con esa madre? Verga, güey No sé, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pues ahí está tu nombre Ahí dice tu nombre, güey Yo no tengo nada que ver con eso, güey Dice el chai, dice No, sí, ya sé que ahí dice chai Y dice miguelas y fiu-fiu Ahí dice fiu-fiu Y fiu-fiu 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 Pero yo quiero... Ah, no, pues, ¿quién sabe los players? ¿Ya les preguntaste los players? El miguelas, ya había el miguelas Pero dice que no, está aquí Que anda para Durango Ah, no, pues, ¿quién sabe, güey? ¿Y fueron ellos? Oh, ya ves, ya ves Estás diciendo que sí ¡Ya nos exhibiste! Ni sabe, ni sabe Ya ves, ya ves No, güey, no sé, no sé quién Es que la gente de esa madre no se cae, güey Y fue con brochazo, güey Sí, güey Ella escribió mi nombre ¿Quién fue, güey? Prácticamente ya se chico la pintura y el carro, güey Mira que sí Yo no sé, güey Pues yo no fui, güey, te lo juro ¿Va a entrar en el carro ese aquí? Sí Entonces aquí quitamos la churumela Entonces no fuiste tú, güey No, güey, no fui yo Si yo cheque mi cámara, mi disco duro A ver si miras un clip de ese, no, güey No fui yo Fue lo que estás esperando, pues A ver... No, no sé Te lo juro que no sé, güey No sé si los players han hecho un video así Pero no sé, yo no fui, güey Te lo juro, güey Te lo juro que no fui, güey Si hubiera sido, güey Eh, ya hubiera subido el video Bueno, vamos y... Estamos investigando, ¿no? Te trajemos a la mira, güey, entonces Me pedo No fui yo, güey, te lo juro Estamos viendo aquí No es bueno jurar en... así Te lo juro, Christian Yo no fui, Christian Yo no fui, Christian Christian, yo no fui, Christian Yo no fui, Christian A ver, a ver, ¿qué pasó? Yo no fui, yo te lo juro, güey No, pues es que ya estábamos en Son de Paz Y ustedes ya alborotaron ahí la habitachera No, pues yo no alborotaba nada Pregúntale, güey, no es esto Yo te lo juro que yo no tengo nada que ver con él Bueno, está bien, güey Yo sí te creo, güey Yo sí te creo Sí Chay, viste ahí Ah, te lo juro que yo no fui, güey Este es un saludo para los que hicieron esto Cuando voy a arrancar la puerta, porque no te voy a andar dando publicidad Juga Te la pelaste, güey ¿Ese cabineta de quién es? Es... no sé, güey No sé si sea del Rojo o eso, güey Es de Don Rojo, me hace, güey ¿Qué hacemos entonces? Ahí tengo la pintora, le pinto la casa Márcalo esto, píntale mejor su carro, güey ¿La casa qué? ¿La casa pues la puedo volver a pintar más fácil? ¿El carro o la bestia? ¿Pero la puerta? ¿Eh? Márcale, márcale, márcale a la bestia Amigos, el Cristian le está marcando al compa Rojo Machi, machi, machi No te lo contactan, está marcando a la paniquia Y saben, saben ellos que ellos fueron entonces para que... Por algo no le contestan al Cristian O sea, por algo no, eh Por algo no, no, no te estás contestando, güey Parece que la verdad nadie me va a decir, güey Ah, sí, yo, güey Eh, güey ¿Andas con el Rojo? Sí, padre, ¿no? ¿Por qué? ¿Y no? ¿Pero dónde andan? Aquí andamos, comiendo, ¿por qué? Oye, güey Dímelo Le digo... No, no, no Dile que te pase y vamos para allá Mándame la ubicación, vamos para allá ¿A dónde? Pues ahí con ustedes, para nomás, para decirle algo ¿Pero lo estamos comiendo, güey? ¿Pues para comer ahí con ustedes? Ah, sí Dile que... Ah, pues ya está Se la vamos a mandar, pues ¿Arre, pues? Dale, pues, bye Sí, para caerle porque si les decía No me iban a... Sí, no te la iban a pasar No me iban a pasar la ubicación Amigos, pues vamos rumbo... Bueno, ahorita que le pase la ubicación al Cristian, no sé dónde anda A lo mejor está con su mamá, güey Está con su mamá Ahí en la casa de su mamá Vamos para allá, vamos para allá Sí Amigos, pues bueno, ahorita ya vinimos a buscar a Rocha aquí afuera de su casa No está Vamos rumbo a la casa Yo no soy tan manchado, güey Yo no soy tan manchado ¿Qué hubiera manchado? Me hubiera pintado la caneta, no sé ni quién No, no, no te... Yo, la neta, no te hubiera dejado, güey Yo no porque, pues, es de su papá, güey ¿Con quién vas? No, voy contigo, güey, pero pues no, no es uno guapo Ay, ellos no la pensaron para dejarme el carro como lo dejaron Pero es tu carro Pero bueno saberlo Amigos, 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 ya vamos llegando aquí Ahí está el carro del Rocha ¿Qué está haciendo aquí este, el Rocha aquí en el mesón de Alcazo? Madre Allá están, allá están, mira, mira Mira, mira, mira lo que están grabando ¿Están grabando? No sé ¿Qué están grabando? No sé, pero... ¿Lo manchamos aquí? ¿Nos pintamos el carro de nada? ¿Lo manchó? Arre, 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 arre Arre, pues... No, mira, no, mejor poner el carro acá a la esquina, a la esquina, a la esquina Arre, arre Ya no quito Leve, leva, estamos a punto de pintar el carro del compa Rocha Porque, pues, anda haciendo cosas que no debe el Rocha El Rocha, el Rocha, el Rocha, el Rocha, el Rocha Amigo, la neta, me bajé en chinga Y el Cristian ahorita está... Está bajando... Bueno, va a bajar las pinturas Y... Del carro, pues, más que nada Y la neta, no sé ni cómo decirle, plebe Porque... Oye, ya saben que yo fui el que le pinté el carro Y, por tanto, estos güeyes, no saben ni qué pedo, a la verga Ey, Gallo, Gallo ¿Qué pasó? Ey, primero que nada, ¿cómo están? Ey, el... El... El Cristian, güey, te quiere pintar el carro, güey ¿Por qué? Es que piensa que ustedes le pintaron el carro, pues ¿Y dónde se ve? Me quiere pintar mi carro Y si no sale, te lo va a pintar, güey Ey, pero no nos podemos salir de aquí, el de la... Este... Te van a apagar, güey ¿Ahorita apagar? Te van a pintar... Bueno, yo no sé, te van a pintar el carro, güey Sí, 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 te van a pintar el carro, güey ¿Cómo que quiere...? Yo no sé, yo no sé, güey ¿A qué ande, güey? Ay, 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 ¿qué pasó, loco? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Dije lo que le diga ya, dije lo que le diga ya Dije lo que le diga ya Yo, güey, es que la neta Yo le pinté el carro, güey Ya sé, pero no digan nada todavía Yo le hice una broma, pues Lo estaba haciendo que reniegue con el robo Ay, sí No, ya lo llevé con el... No, ya lo llevé con el... Con el waltz y con el chai Y con todo ¿Ya le pintó el carro? No manches No, pero ¿por qué me echan la bronca a mí? Ay, pues ahí está el nombre de todos ustedes, güey Ay, ya vi el... Je, je, je El nombre estoy... ¿Yo qué nombre, embustero? No, sí El nombre dice Voltea a ver el carro Sí Voltea a verlo, güey Voltea a verlo, güey ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Por qué está pintado, güey? No Es que si... Mira, la letra es crítica, güey Yo fui y les dije, güey Yo fui y les dije, porque... ¿Cómo dice? Ahí dice Roy Berlín Pero tú sabes que nosotros no fuimos, güey Pero ahí dice Roy Ahí dice Roy No, güey, ¿por aquel lado dice? Para Nicky, va a ver el frente Sí, güey Ya fui con el... Con el... Con el Miguel... Bueno, el Miguelano dice que no está aquí Y esa madre fue ayer El Miguelano está aquí Y el Chai dice que sepa quién fue Yo te puedo comprobar que yo estuve en mi casa todo el día de ayer Te puedo mostrar las cámaras de mi casa cuando entré y cuando salí Así que a mí no me eches la bronca Yo no hice nada, güey ¿Cómo que yo te voy a pintar lo que no sé qué? ¿Por qué te pone así, güey? Oye, güey, ¿cómo que me hace pintar el carro, güey? Dice así, dice paniqui, así, no sé qué No te estoy diciendo Y luego, luego, con pintura de aceite Es que también... Ay, esa madre no se le dais tampoco Ay, güey, ¿qué culpa tengo? Ay, ¿quién fue? Ay, ¿quién fue? No, 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 no. ¿Pero no tiene un temperamento así, güey? Sí, 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 yo sé Fuimos a buscar el Watsi porque no lo llamó Fuimos con el Chai Ahí está en la casa de la mamá del Watsi Y pues todo bien, ya se supo que no fue Fue contigo y ya supo que no Le voy a dar un poquito de contexto Resulta que ahorita hubo un choque Estuvo fuerte la verdad Pues gracias a Dios no pasó a mayores Pero fuimos a ver en qué se podía ayudarnos Entonces pues Ya después de que pasó todo esto ya hablamos con él Ya no se pudo grabar nada más porque pues también Se me hacía mal pedo estar grabando eso Pero si te asustaste tú Oye si me asustaste el video lo pueden ver de la raza De hecho vamos a poner aquí la repetición Cuando Ross pegó el brinco ¡Ay! ¡Ay! ¡Cantumadre por venir aquí con nosotros! Tú no, tú le haces decir Yo la neta no, no ¿Por qué? ¿Quieres que yo le diga la noticia? Dile, dile, dile No más, güey, dile tú ¿Cómo me pones a mí? ¿Quieres que le diga con mis palabras? Con tu palabra ¡Gayo! Déjame escribir una cosa ¿Qué? Yo no fui el que te hizo Ya me lo vas a limpiar Yo no fui Tienes que buscar Mira Es que el Christian Alguien del squad ¡Ay! Christian, güey Déjate buscar en eso, güey Búscate equipo Venme lo que te voy a decir Ay, ya, Bernie ¿Por qué hay mi equipo, Bernie? Pues si yo estaba en la casa de este güey Este güey estaba allá adentro conmigo Con tus palabras Con tus palabras, con tus palabras No puedo decir que así como diplomáticamente Ajá Pues mira Resulta, güey, que hay un camarada por ahí que se dedica a hacer videos de YouTube Ajá ¿Sabes quién es? Mira, güey Te voy a interrumpir yo, güey Ya me sacó del robo A ver Yo fui, güey ¿Qué? Yo fui el que te lo pintó Ahí por la neta ¡Qué chinguelas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sale! ¡Eh, güey! Ya fuera mamá fui yo, güey Fui yo que te vió Estaba en una pura mamá ¡No! ¿Tú fuiste, Ross? Yo no fui ¿Tú fuiste, maniquí? Ahí estamos No, yo fui, güey De verdad, yo fui, güey Mañana se me ha subido el video, güey Es el pedo, pues Y mañana vas a ver que fui yo, güey No, de verdad, sí fui yo, güey ¿Qué video? El que te pinté el carro Yo le dije a los compas a LN que te lo pintaran, pues ¡Buscan tu equipo, te dije! Ahorita le acabo de decir tú, güey Le acabo de decir ahorita, güey ¡Buscan tu equipo! Pero quería ver a dónde llegaba, pues Estaba bien bélico, güey Y me gustó mucho eso Que quería venir a pintarle el carro al rojo O sea, se me hizo chilo, güey No, yo me la solía Cuando llegué y bajé la pintura Y este corrió a hablarles allá adentro ¡Ah, pues ahí está! Este corrió a hablarles allá adentro y dije ¡Qué bueno que no le pegaste un brochazo al carro! Si no te hubiera sido la verni, padre ¡Y! ¡Que te está amenazando, güey! No sé qué calentar la cabeza No, es que sí te lo dijo Sí te lo dijo Mira, ¿cómo lo dijo? Mira Así, así te lo dijo Lo bueno que no lo pintaste la verni, no Si no te hubiera sido la verni Sí, güey, la neta sí se calentó bien Sí se calentó, gacho, güey Sí se calentó Yo te lo... Coméntale aquí ¿Cómo se lo dijo? Yo te lo pinté, güey Pero fíjate con la palabra que te dijo este gallo No te quieres excusar de tus responsabilidades No, no son responsabilidades Tu responsabilidad, güey Tu responsabilidad Debes reparar el carro, güey Cómo lo está todo bombo ¿Eh? Camino Te dejó el carro todo bombo, güey ¿Cómo vas a dejarlo a los niños del kinder con esa madre, güey? Tampoco te pases de ver, güey Es un carro bombo Mira, ¿viste? ¿Te fija? Mira, pues ¿Y cómo lo hizo? Es que lo estás comiendo, güey ¡Pinche carro bombo! Y así le hizo yo feo Es lo que le hiciste en Guadalajara No, por la neta Si fuiste quien la hayas ido, güey La neta de esa madre, yo... Yo no fui, padre Y a mí no me rompo No, pues dice este güey A ver, donte un clip ¿Un clip? Ah... Sí, clip No se acuante que la Biblia dice que es la vejana. Señor, espérate, no muestras aquí la Biblia. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Se va a unir, se va a unir. Guacha, la Biblia dice, si te pegan una vez, pon la otra mejilla. Cuando mis compañeras le han puesto como si estuviese la mejilla, pues ahora sí, yo estoy mi... Voy a ser solidario contigo. ¿Tú vas a hacer la otra mejilla? Sí. Ay, Dios mío. ¿Te fijas? Entonces me está amenazando. ¿Te fijas cómo me está amenazando? Yo no amenazo, yo accedo. ¿Te fijas? ¿Te fijas cómo me está amenazando? Es que el padrino... Quiero denunciar a este joven. Este güey ya está bien sacado de pedo. Que nadie se ha ido. Oye, ¿qué? ¿No me vas a llevar? Ya está bien sacado de pedo el Cristian, güey. ¿Eh? ¿Se fue? Ya se va, ya se va. Oye, no me dan reite, no me dan reite. Pues vamos. Oye, sí se fue. Sí se fue. Se fue, güey. A ver, amigos. Se fue el Cristian. Vamos, somos tuyos. Sáquenlo de mi cámara, güey. A ver, aquí le están pidiendo un saludo. Saludo, saludo, saludo. A ver, dile, dile. Saludo a mi primo, güey. Aquí va a salir un video de su bichurro. Un saludo a mi primo, güey. Que va a ver este video. Eso, güey. Amigo, pues bueno. Se acabó el Cristian y ya se fue. De verdad, no pensé que sí se fuera a enojar, de verdad. Más de lo de ayer. ¿Es que no suena que fáciles? No, mañana va a mirar el video. Pues ya va a saber que soy yo, pues. Y ya no hay tanto pedo. Sí lo va a limpiar. Es que se lo voy a llevar a la agencia, güey. Pero el pedo... No, es que sí se lo voy a arreglar, pues. Pero ocupaba, pues, de perdida, güey. ¿Meterle, meterle? Sí, meterle más a sabón, güey. Y aparte por grabar contenido para la racita, güey. Sí, pero no se embroncaste, güey. Sí, no, güey. ¿Se hubiera rayado el carro o qué? Por eso me metí a hablarle. Bueno, todo contra mí, güey. Amigos, pues bueno. Sin más que decirles. Esperemos que les haya gustado este video. Agárate el compa Ro. Yo soy el compa Ro. ¿Tú has sacado de onda? Yo soy el compa Niki. Yo soy el compa Josi. Y, plebes, sin más que decirle. Nos vemos en un próximo video. ¡Ánimo! ¡Woo!